Hola, soy Javi Vázquez y estoy en Sosterra desde el inicio. Y ahora mismo estoy dentro del grupo pedidos, que se encarga de hacer los pedidos a los proveedores y todo ello. Sí, yo soy Eva González, también estoy en el grupo de pedidos, pero bueno, yo solo llevo unos dos meses más o menos. Y yo, Fernando Lobato, y también estoy desde el principio y hago lo que haga falta. ¿Cuándo? Pues hace físicamente como asociación, pues prácticamente en septiembre haremos un año, algo más o por ahí. Pero la idea parte de más atrás, o sea, llevamos dándole vueltas a esto para que diera a luz la asociación como es ahora mismo. Pues igual llevamos más de dos años, ¿no? O más. Pues aquí en Colindres, en Cantabria, estamos en la zona oriental de Cantabria y bueno, se vio que no hay un grupo de consumo crítico responsable. Entonces, habría que abrir el hueco aquí en esta zona. ¿Por qué? Como comentaba Fernando, llevamos bastante tiempo pensando alrededor de la agroecología, de la soberanía alimentaria y todas estas cuestiones. Y hablando con productores, algunos productores de la zona nos llamaron, nos preguntaban que necesitaban ayuda, nos preguntaban cómo podían coger más arraigo. Y hablando con ellos nos dimos cuenta que la necesidad común que tenían era que necesitaban demanda, necesitaban consumidores y consumidoras que les consumieran sus productos. Y que lo sabía, pero estaban todos muy desperdicados. Entonces, creímos que la mejor manera de ayudarles era crear un espacio físico donde se aglutinara a todo ese potencial de consumidores. Y ese fue también un motivo que nos lanzó a tener un espacio físico, un local donde empezaron a trabajar temas de consumo y el primer proyecto fuera este. Surgió, yo creo que de forma espontánea, la primera vez que nos reunimos, hicimos una convocatoria a nuestros contactos, oye, queríamos trabajar en esto y en esa reunión surgió esa... Sí, una lluvia de ideas. Estaba claro que teníamos que decir un nombre, que si digas un nombre pues no tiene mucho sentido y por lo tanto hubo que decir nombres, empezar a decir nombres, cambiar letras, un típico, una pizarra sirve bastante de ayuda. Y de allí se fueron descartando algunos y fue quedando esos terras relacionados con la sostenibilidad y con ese llamado de auxilio de SOS a la tierra que tanto nos necesita, que tanto hemos destrozado. Y por ahí pues fue el que más gustó y el que más sonó, se quedó. Sin darle ni más importancia ni menos que luego es nuestra definición, claro. Pues ahora mismo no llegamos a 40, 30 y muchas, 36 por ahí. La configuración del valle es muy dispersa, entonces este pueblo que es Colindres donde estamos hace un poco de nodo. Colindres es una población que tiene alrededor de 10.000 habitantes, tiene alrededor otras dos poblaciones importantes como son Santoña y Laredo, la desembocadura de la SON. Pero luego el valle hacia arriba, según asciéndese en el río, son poblaciones que pueden tener 1.000 habitantes, 2.000 habitantes, 5.000, 3.000. O sea, la comarca es extensa pero tiene muy baja densidad de población. Entonces, en toda la comarca no estamos hablando de 30.000 habitantes. Entonces, hay personas en todos los pueblos. Bueno, pues tenemos empezando en productos frescos, que es lo que estaban comentando Javier y Fernando de los productores locales, huerta, etc. Pero luego tenemos productos de conserva, luego tenemos también lácteos, huevos, cosmética natural, hemos incorporado recientemente, pastas, harinas, arroces, legumbres, o sea, un gran abanico de productos, un poco de todo. Y la cuestión es ir aumentando en función de las necesidades, si un producto es demandado por diversas personas del colectivo, pues también se buscan proveedores para ese producto, etc. Es complicado. Legislativamente hay que concursar para tener unas condiciones de catering, etc. De hecho, ahora mismo en Cantabria se está renovando el concurso de los colegios y es muy complicado acceder ahí. Hay una idea en Cantabria de gente por ahí que sí que le gustaría. Es lo que nosotros demandamos en los colegios en los que conocemos, pero depende del equipo directivo de cada colegio sacar a concurso una serie de condiciones en las que puede estar o no el producto ecológico de zona a la hora de valorarse en el concurso del proveedor. Hay mucho por hacer. La consejería dice que es sensible a esas cosas. Nosotros conocemos algún colegio que lo hace desde hace años, con la misma legislación y las mismas condiciones en la propia Cantabria. Pero depende mucho de las familias que están llevando a sus hijos allí a comer, que decidan querer pedir esto, y de los equipos directivos que sean sensibles a incorporarlo. ¿Cuál es el 15M afecto a las personas en el sentido de que el 15M afectó a muchas personas en el sentido de que dio un toque de esperanza y un toque de decir, oye, esa rabia que tú llevas dentro, quizás puedes comprobar que hay más gente que la tiene, quizás tenga más sentido organizarse después de un pensar que ya está todo bastante perdido o el desánimo cundía más. El 15M al final vuelve a ser un estallido de queja, un estallido de rabia, de salir a la calle, el cual es más que necesario, pero luego ese derecho te exige también esa obligación de, vale, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué alternativa proponemos si lo que haya a nuestro alrededor no nos convence? Porque igual que el 15M ha habido muchas otras micro, mini revoluciones que se han quedado en eso. En esa alternativa es en la que aparece Sosterra, aparece decir, venga, ¿nos organizamos para qué? ¿y cómo? ¿y cuándo? ¿y en qué? ¿dónde? Responder a todas esas preguntas y ir pasando a la acción ya es más ajeno, el 15M ya es más, las personas tampoco hemos preguntado a nadie, es decir, si el 15M se ficopatía algo mucho, poco o nada, es decir, al final somos personas individuales que creen en un proyecto colectivo para que mejore el entorno y la vida en general de las personas. El asunto de la legalidad a veces le damos más importancia de la que tiene y a veces el debate es qué figura jurídica elegir para desarrollar una actividad cuando, bueno, nosotros creemos que lo importante es desarrollar la actividad y luego ya encontraremos un encaje legal para esa actividad. Y hay veces, y sí que conocemos otras experiencias, incluso nosotros mismos casi lo hemos probado, ¿no? Elegir primero la figura jurídica y a partir de ahí, ¿no? Como ya estás encorsetado. La asociación es la más versátil, la más fácil, la más plana, muy sencilla y sin embargo con todos los instrumentos que puede ser una empresa privada de las que estamos acostumbrados, es decir, una asociación puede facturar, puede contratar, puede llegar a acuerdos, puede firmar contratos, una asociación, pero es plana, es asamblearia, se dota a sí misma de sus propias herramientas de control, de actividad, de grupos de trabajo, por lo tanto, vino solo, aunque habíamos partido de la idea que también está en el ideario, ¿no? La cooperativa, ¿no? Montar una cooperativa donde más igual como imagen construida que como realidad, porque la realidad legal de una cooperativa en Cantabria es un absoluto disparate, o sea, está realizada legalmente en unos despachos donde no han hecho una cooperativa en su vida, administrativamente se dedican a dar charlas quienes no han participado ni han creado una cooperativa en su vida y los que hemos creado cooperativas en nuestra vida sabemos lo complicado que es y lo difícil que lo pone la administración, así que nosotros la habíamos descartado casi de inicio a pesar de que la idea cooperativa, del trabajo cooperativo, de la división, del no de trabajo, como sea, es eficaz, pero la figura jurídica más versátil para nosotros, de momento, sigue siendo la asociación. Pues sí, las decisiones dentro de Sosterra las tomamos siempre de manera más horizontal que podemos o que sabemos, que muchas veces no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Nos han enseñado a tomar decisiones de manera asamblearia, cómo se toma, cómo se configura un grupo de gente sin jerarquía, sin liderazgos, entonces desde el día a día en el que toda la gente puede participar y esas decisiones se recogen, luego tenemos creadas varias comisiones, varios grupos que se encargan de diferentes funciones, algunos son perennes, es decir, que siempre están, otros se crean para una actividad, para organizar una fiesta, para dejar súper maquillado el local, pueden ser más puntuales, entonces esas ideas se vuelcan en su grupo, los grupos son totalmente autónomos, tienen sus decisiones, las toman, las ejecutan y cuando son más grandes las pueden elevar a otros grupos. Luego está el grupo por encima de todo, es decir, la asamblea, la asamblea nosotros la celebramos de manera trimestral, en la asamblea por una parte se exponen todas las cuentas, con total transparencia, se cuenta en qué se ha gastado el dinero, qué necesidades ha habido, todos los gastos, todos los ingresos, los grupos, las comisiones exponen sus dificultades, lo que han hecho y luego de manera colectiva se decide cuáles van a ser los siguientes objetivos para el siguiente trimestre y actividades se van a desarrollar para cumplirlos y luego otra vez volvemos a ir de lo general a lo específico y se van redistribuyendo esos deberes a cada asamblea, a cada pequeña asamblea, a cada comisión y ahí se van ejecutando. Actualmente tenemos la de pedidos que está supervisado por el equipo de tesorería de contabilidad, que es otro un poco independiente pero que es el que supervise, el que dice cómo van las cuentas, después hay uno que se va encargando de tener economato más o menos perfilado, ha habido una o dos que son temas de comunicación a nivel interno, que es saber las sensibilidades y las protecciones de cada uno de los socios, se ha ido preguntando a cada persona qué necesidades va teniendo y otra vez sería comunicación externa, pues como el ejemplo de ahora, de darnos a conocer qué visión queremos transmitir de la asociación y luego algunas más puntuales como por ejemplo, ahora estamos preparando una fiesta de primer aniversario, pues hay gente encargada de todas las actividades que una vez que se termina la fiesta pues ya desaparece, de así más o menos. No, de momento la idea es que pueda haber una persona contratada pero pues bueno, todavía no nos dan los números como para contratar a alguien de manera pues con una jornada parcial, aunque sea para empezar, entonces todo el trabajo que se realiza en Sosterra hasta día de hoy es voluntario, es los propios socios los que pues llevamos las distintas labores en función de pues el tiempo que tienen, la disponibilidad que tenemos, el compromiso, etcétera, así que está abierta a todos los socios la participación pero de momento es de carácter voluntario. En cualquier caso yo sí que haría especial hincapié en que el proyecto tiene que dar, tiene que generar trabajo, el proyecto, o sea una de las patas más importantes no solo es todo esto, sino es imprescindible que genere trabajo. Lo mismo que un banco, ¿no? Por gestionar el dinero de otros da trabajo a personas determinadas, esto tiene que ser exactamente igual, si no el proyecto habrá fracasado. No, esto no nace para que nuestro ocio esté empleado de una forma que nos permita dormir por las noches, desde un punto de vista ético. No, tiene que, o sea, transformar la realidad tiene que ser un trabajo que esté remunerado, si no, no lo habremos conseguido y tendremos que hacerlo de otra forma. Aquí seguramente que Javi puede decirlo mucho mejor que yo, pero el concepto no puede ser trasladar el concepto de trabajo asalariado que tenemos en los entornos capitalistas en los que nos movemos, ¿no? Aquí la forma en la que tenemos aquí de trabajar tiene que ser de forma diferente, tendremos que inventar probablemente, Javi es ideólogo a este respecto, y la forma de relacionarnos con la organización, la forma incluso de cobrar, usamos moneda social también, la mezclamos, o sea, todo esto, no sé si tenemos ya una idea de lo que es, pero desde luego tendremos que explorar la fórmula. Pero tiene que haber un... Supongo que el concepto de trabajo habría que, para empezar, separarlo de empleo, ¿no? Es decir, trabajo trabajamos todas las personas, ¿no? Es decir, trabajamos dentro de esos terras, es decir, cuando se hace mediante una militancia, mediante un activismo, se va a trabajar. Y ese trabajo va a ser imprescindible siempre. Va a ser imposible ni que se dé ni que se quiera que se dé tampoco, ¿no? El que solamente haya una persona contratada, o personas contratadas, con un empleo, con unos ingresos, y el resto ya se desentienda. Entonces perderá parte de la esencia, gran parte de la esencia de esos terras. Por lo tanto, puede haber llegado a un punto, como decía Fernando, un objetivo de que se contrate una persona con su cotización y su tal. Sí, esa es la idea. Necesitamos que no sea una alternativa económicamente sostenible también para la gente que participe. Es decir, necesitamos generar ingresos que permitan vidas dignas a nuestras socias y socios. Por lo tanto, empleo, a ver, en ese sentido yo creo que sí tenemos en mente la idea de cooperativa, de socios trabajadores, y todo eso es fácil que se dé, pues la manera en la que todas las personas se sientan a gusto, y se decidirá en la asamblea una vez que los números den para empezar. Pero paralelamente el trabajo va a seguir estando, las personas van a poder seguir trabajando, van a seguir participando, colaborando, en la medida en la que se pueda y se quiera, siempre, y estemos totalmente de acuerdo. Hace ya cinco años que trabajamos también en el territorio en una red de intercambio, trabajando en los mismos temas de sostenibilidad de la vida y demás, creíamos que la economía tenía gran parte de responsabilidad en muchas de las consecuencias que no nos gustaban, que veíamos a nuestro alrededor. Ahí, un grupo de personas también, pues nos juntamos y decidimos crear una red de intercambio. Es decir, un grupo de personas coordinada en forma de red que pusieran en valor aquellos bienes, servicios, conocimientos que tenían, sin que mediara el euro. Dando por hecho que el euro era bastante culpable también de todo esto. Y ahí, viendo otras experiencias, siempre copiando, intentando adaptarla, mejorando, modificando, añadiendo, quitando, dimos nuestra propia red de intercambio. Una red de intercambio cuya herramienta es una moneda social, es decir, es una moneda creada por las personas que la configuran, en esa soberanía económica que también era muy importante, y damos valor a lo que queríamos, donde las personas ofrecen sus bienes, ofrecen sus servicios y se relacionan. Y se pagan esos bienes y servicios bien 100% en moneda social o confluyen con el euro, en medida de las posibilidades. Todo eso fue brotando, fue germinando, y yo a una red de hasta 140 personas, en un espacio en el que vimos que es muy disperso, muy poco, muy rural, muy poco poblacional, en cuanto a núcleos de población. Y ahora mismo, lo que sí hacemos es incorporar esa herramienta a los distintos proyectos que han nacido un poco alrededor de la red de intercambio. Entonces, la gente, las personas socias de Sosterra, pueden pagar y de hecho pagan parte o todo o nada de lo que se llevan en moneda social. Eso tiene un potencial brutal y así lo vemos. Tiene otras dificultades y otros retos que también interiorizamos. Hay gente que no tiene ingresos económicos y directamente puede pagar productos en moneda social. O hay gente que vende sus servicios y no tiene dónde gastar esos robles, y es así como se llama nuestra moneda social. Y los gasta aquí. Luego, a la vez, intentamos cerrar el círculo buscando proveedores que admitan moneda social. Tenemos proveedores de huerta y otros productos que una parte de lo que nos venden lo venden en moneda social. Así, la moneda social, entre muchas otras funciones, la principal es que nosotros tomamos las decisiones de qué sí, qué no, cómo y cuánto y todo, pero también fija la riqueza en el territorio. Entonces, el círculo del dinero queda en nuestra comarca. Buena pregunta. El consumo crítico, a ver, quizás lo que resume hoy en día el momento en el que vivimos es el hecho de consumir. No podemos vivir sin consumir. Precisamente por estar en el centro de nuestra existencia, si nos lo planteamos de una manera diferente y no consumimos como nos lo dan, porque consumir es absolutamente sencillo, fácil. Puedes consumir teniendo un año de vida recién salido del Cáscarón o tener 99. O sea, da lo mismo, es fácil. Por cualquier medio se puede consumir, hay infinidad de canales que llegan hacia ti con el único objetivo de venderte algo y tu vida a veces es más sencilla y más feliz si consigues consumir. Pues es incorporar un ámbito crítico en esa forma de vida al final. Consumir es una forma de vida. La estamos haciendo bien, es la que hemos elegido. Lo podemos hacer de una manera diferente. ¿Qué implica el hecho mismo de vivir, es decir, de consumir, para otras personas que no sean tú mismo? ¿Cómo? Más allá de tu propio ombligo, ¿qué ocurre cuando compras un determinado producto en un determinado lugar? ¿Sabes lo que ocurre? ¿Sabes lo que hay detrás? ¿Sabes quién lo ha producido? ¿Sabes cuáles son los canales? ¿Sabes quién ha trabajado para que tú puedas disfrutar de una oferta? Detrás de todo eso, independientemente del servicio o del producto que compres, si le dedicas un pequeño tiempo en un espacio de reflexión y si encima lo haces con otras personas y lo compartes, pues a lo mejor consigues cambiar la forma de consumir de una forma un poco más sencilla que si lo tienes que hacer solo en casa. Entonces, uno de los objetivos de Sosterra era todos los caminos que cada uno de nosotros, de forma crítica, hemos quizás ido incorporando en la soledad de nuestra casa, desde nuestra propia reflexión, de forma compartida, es generar autopistas. Que no tengamos que cada uno de nosotros reproducir ese camino tedioso, largo, a lo largo de mucho tiempo, de muchas páginas web, muchos libros, muchas conversaciones tenidas para que al final llegaran las mismas conclusiones, todos esos caminos juntos seguramente conseguirán quizás hacer el camino más corto a aquellos que no se hayan atrevido a iniciarlo, a enseñarlo de forma más eficaz, porque todos juntos es más fácil, y entre todos también contaminarnos, generar ese nudo de caminos, esos cruces que son los que te llevan a sitios que no habías pensado. Más o menos, eso es el... Sí y no. No, sí, desde luego. Lo que ocurre es que quizás, a ver, tampoco todos tenemos que hacerlo todo, ¿no? O sea, nosotros tenemos claro que somos consumidores, que queremos producto fresco de la huerta, pero no tenemos terreno, ni muchos de nosotros sabemos cultivar, ni a lo mejor tenemos por qué aprender, pero sí sabemos hacer otras cosas. Es decir, todos no tenemos por qué hacerlo todo, ¿no? No se trata tanto de buscar la autarquía, ¿no?, pero sí de compartir y de buscar la relación en red. Tampoco en una separación del trabajo, ¿no?, de forma tan especializada como la tiene el sistema, ¿no? Pero sí los trabajos colaborativos es la base sobre la que se puede construir algo, una relación mucho más de igualdad, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí, pero de todo no vamos a poder hacerlo. Es decir, ser un consumidor que sea capaz de producir sus propias necesidades, ¿no?, es un poco complicado en el siglo XXI. Bueno, sobre todo Sosterra, además, se mueve en círculos muy pequeñitos. Es decir, el modelo de consumidores puede tener más sentido en cuanto a trabajo en red, un nivel, por ejemplo, más regional o más amplio. Ahí sí que podemos establecer redes importantes con suficiente gente que sí que haya muchas personas produciendo para la red y muchas personas consumiendo de la red. Es decir, necesitamos tener una masa crítica bastante potente para que realmente podamos ir a cada persona a ver qué puede aportar al resto y qué puede, a su vez, sacar de la comunidad, ¿no?, y que funcione y que fluya en esos circuitos. Ese es uno de los motivos por los cuales profundizamos mucho y hacemos mucho hincapié en el trabajo en red, en el compartir, en esa inteligencia colectiva, con otros colectivos similares. Bueno, pues, claro, una cosa cuando estamos hablando, por ejemplo, de productos ecológicos es pensar que el producto igual no lleve insecticidas, no lleve herbicidas, pero cuando queremos ir un poco más allá, sostenibilidad no solo iguales, no aplicar productos que sí son malos, evidentemente, para el medioambiente, sino ese producto de dónde viene, me viene de Brasil, es eso sostenible, o sea, es sostenible que igual yo la cesta la compra la haga con productos que vienen de Brasil a miles de kilómetros. Es pensar un poco en las emisiones esas de CO2 que se emiten a la atmósfera y al final es lo que cuenta, también no solo cómo se ha producido, pues todos los productos que consumimos, sino también de dónde vienen, es un poco la idea detrás. Una vida sostenible o incluso una sostenibilidad de la vida, porque además de todas las variables medioambientales, incluimos muchas que tienen que ver con relaciones humanas, muchas que tienen que ver con la confianza, es decir, nosotros intentamos que como consumidores preocuparnos también por ese agricultor, esa agricultora, ese campesinado, cómo ejerce su labor o incluso otros niveles, o si hablamos de finanzas éticas, qué hay detrás, qué niveles de explotación también medioambiental y social hay. Por lo tanto, debemos ser capaces de generar con nuestro consumo vidas que merezcan la pena, sirven vidas con niveles de dignidad muy amplios. Por lo tanto, ¿qué es la sostenibilidad de la vida? Pues implica eso, que generación en generación no estemos hipotecando nuestros campos, nuestras tierras, ni nuestros sueños, ni nuestras esperanzas, es decir, tenemos que generar mejores condiciones para nuestras hijas y hijos a nivel global. Hay mucho palabra. No sé si nos da miedo o directamente nos rechazamos tanto palabra. Es decir, uno de los objetivos que nos hemos planteado siempre es pasar a la acción. Hay veces que igual enmascaramos demasiado la inacción con palabras rimbombantes o que no, pues pueden estar... es que todo eso también lo hace el Carrefour. Entonces, realmente lo podemos hacer, o sea, detrás de todo eso... hay un montón, ¿no? Ahora ha estado muy de moda y luego la resiliencia y la no sé... Bueno, vale, pero ¿podemos vivir realmente con un paradigma diferente al que nos ha implantado el capitalismo? Que por cierto, lo hemos mamado, el patriarcado... ¿Somos capaces o no? ¿Lo hemos intentado? ¿Hasta dónde hemos llegado? Más allá de etiquetas, que todo está muy bien y las palabras se las lleva el viento, pero ¿cuál es la realidad? ¿No? Y la realidad es muy diferente. Y es muy complicado intentar llevar a la práctica esos conceptos, porque nuestros vecinos y nosotros somos todos diferentes, y todos no tenemos el mismo bagaje y todos no tenemos los mismos objetivos. Y en esa contaminación de la que hablábamos antes, y en esa forma sostenible de las relaciones, no son tan fáciles. Y cambiar el paradigma es cambiar las reglas de juego desde el inicio, y eso no siempre es entendible, no nos entienden o no nos hacemos entender, o no encajamos, y esa es una labor importante, más allá de todo eso. Y hay que mover, para llegar ahí hay que mover mucha tierra, y hay que comer muchas cebollas, y hablar con mucha gente, para que puedas hablar de forma relacional, generar las redes de confianza de las que habla Javi, que son básicas para poder, para poder tener la certeza de que te escuchan, o incluso de escuchar. Porque hay veces que en este entorno pseudo-rural en el que estamos, muchas veces venimos de fuera, o vienen de fuera, gente que está acostumbrada a lo urbano, que ha leído muchos libros, y viene, y nos enseña cuál es el futuro de nuestras vidas. ¿No? Y a veces no es así. Entonces, la praxis ya nos llevará a la teorización, a pesar de que, pues sí, tenemos referentes, y evidentemente es uno, pero hay que construirlo, más allá de definirlo, con un párrafo. Con el tiempo, es decir, sí que llegaremos a conclusiones, si con las bases de la ecología social, del anarquismo ecologista, el multipartismo libertario, si todo eso encaja con los caminos de Sosterra. Pero sí hemos tenido muy claro que no nacemos para ser un proyecto academicista, ni teórico, sino para equivocarnos en la práctica, para ver si esto tiene sentido o no, o nos vamos a otro. En los debates sí que son los mismos, las ideas son las mismas, o son parecidas algunas, pero no nos ponemos de acuerdo en la teoría y vamos a la práctica, no, nos ponemos de acuerdo en la práctica y luego ya desencadenamos una teoría en otra o en ninguna. Gracias. Tiene que ver con el consumo crítico. Cuando hablamos de qué derechos y qué obligaciones nos han arrebatado, o cuáles hay que volver a exigir o reformular, hablamos de que desde el consumo, desde nuestra figura, que al final somos muy pesados, diciendo que todas las personas somos consumidoras y por lo tanto todas teníamos esos derechos sobre el consumo. Tenemos derecho a decidir qué consumir, tenemos derecho a decidir si en nuestra comunidad se planta un cultivo u otro, aunque nosotros no lo consumamos, si la ganadería que hay es la que queremos. Esos derechos, por supuesto, han sido arrebatados. Se deciden en otras esferas que no son las nuestras y nos afectan directamente. Tenemos derecho a decidir si en nuestras tierras se va a efectuar una explotación de fracking o de la que sea. Esos derechos ya no están y nos los han arrebatado y los hemos dado como pues vale, ya está, lo hemos perdido. Claro, cada derecho exige una obligación, por lo tanto, es muy importante qué compromisos estamos dispuestos a conseguir, es decir, qué compromisos vamos a obtener para a partir de ahí exigir estos derechos y estas obligaciones y eso es un poco lo que hablábamos antes de consumo crítico, es decir, todos consumimos, sabemos que el consumo es la herramienta del capitalismo por la que nos tiene dominados y por lo tanto debemos volver a recuperarlo, es decir, el consumo es nuestro, decidamos entre nosotras qué consumir y a su vez qué compromisos adquirimos. Además es que físicamente en este pueblo entre Colindres y Laredo hay una recta, una recta de una calle en la que están todas las cadenas de supermercados que te puedes imaginar, entonces tu derecho es elegir el supermercado al que vas, ¿no? Entonces yo tengo todo el derecho del mundo a ir a la derecha o a la izquierda o tres más allá, ¿no? para encontrar el mismo producto, ¿no? elaborado de la misma manera. Pero también en Sosterra siempre hemos tenido claro que no queremos quedarnos en la alimentación, o sea, nosotros necesitamos poder comprar energía que sea distinta. Necesitamos, antes lo ha dicho Javier, o sea, necesitamos tener unas finanzas diferentes. Queremos otro tipo de bancos. Entonces ahí ese esfuerzo de poder vivir de una manera diferente, no solo desde la alimentación, sino de la energía, las finanzas, los servicios, los seguros, yo que sé, cualquier cosa es una manera de consumir y de comprar diferente. Y eso es, bueno, tenemos unos cuantos, la cultura, que vamos aglutinando a nuestra oferta, no solamente es comer, tenemos que comer desde todos los ámbitos. No hemos buscado, en el gen de Sosterra, no está buscar el apoyo institucional para vivir. Tenemos que vivir sin el apoyo institucional. O sea, tenemos que, la autogestión no busca financiarnos con ellos. Pero tampoco somos beligerantes, quiero decir que hemos ido intentando cumplir la legalidad para que no nos cierren el sitio y cumplir las reglas. Como asociación de consumidores que somos, hemos tardado, o la administración ha tardado, ocho meses en homologarnos como tal, haciendo todos los papeles necesarios y sin más que, es una tontería, no tiene ningún misterio, ocho meses la tramitación. Tenemos nuestro CIR, tenemos tal, lo mismo con el ayuntamiento en el que estamos, para que cuando vengan los municipales que de hecho ya han venido, pues puedas presentar una documentación en la que este local está en regla, lo que haces es legal y no pasa nada. Pero más allá de eso, administrativamente, siendo como tal la asociación de consumidores, ellos solo entienden una asociación de consumidores desde el punto de vista legal, de derechos del consumidor, desde ese punto de vista legalista, de reclamar una factura mal cobrada y punto, derechos del consumidor clásicos. Entonces, no entienden que nosotros seamos diferentes, pueden leer, de hecho, los estatutos, pues está muy bien, es que claro, tuvimos muchos problemas para identificarnos, al principio éramos asociación de consumidores, pero no solo eso, entonces eres asociación generalista, ya, pero como eres de consumidores, este registro, o sea, ellos tienen un poco de lío a la hora de clasificarnos. Lo cual, ni nos va ni nos viene, o sea, nos da igual. A partir de ahí, pues, si queremos pedir subvenciones para nuestra actividad, tenemos que cumplir sus reglas, decidiremos en la asamblea si queremos o no queremos, las reglas que nos exigen las sabemos, pues la asamblea lo decidirá. Y con respecto al ayuntamiento, colaboración en cuanto a no hacernos daño a ninguno de los dos, pues, si ellos quieren colaborar con nosotros, nosotros nos presentamos en su día, de hecho, para la fiesta intentaremos decirle lo que vamos a hacer y si quieren colaborar, estupendo, pero sin hipotecar nuestro futuro con respecto a esa subvención, es decir, no queremos llegar a tener una relación con la administración en la que a cambio de dinero estemos mediatizados a la hora de nuestras decisiones, ¿no? Yo creo que eso, la asamblea nunca va a ir por ahí, o sea, igual me adelanto demasiado, pero yo creo que nuestros genes no son estar mantenidos. Entendemos que lo público es nuestro también. Entendemos que las administraciones públicas son de todas las, todos los ciudadanos, por lo tanto, no tenemos, no les vemos como enemigos, pero, bueno, a día de hoy no hemos recibido ni un euro de ninguna institución y nos va bien, mañana no sabemos lo que pasará, pero nos seguirá yendo igual de bien. De hecho, las relaciones que tenemos con ellos siempre han sido, la verdad es que de momento, ¡ah, qué guay! ¿no? ¡Ah, qué cosa más chula! ¿no? Incluso, ¿no? Alguna mancomunidad. Sí, sí, tenía, de esto tenía que haber mucho más, ¿no? Mira ya. Pues eso. Educación no formal como tal, digamos que nuestra sociedad tan abismo reclama, así entendemos, participar en procesos de desaprendizaje muy fuertes. Es decir, estamos en un punto donde se urge desaprender, quitarnos de encima todas estas visiones, todas estas metodologías que el sistema capitalista nos ha metido a piñón desde siempre para empezar a funcionar solamente, para empezar a imaginar, para empezar a desarrollar nuevas alternativas. en eso tenemos que que la sociedad cumpla un papel porque cuando estamos en un pueblo donde no hay alternativas como esta nadie sabe muy bien qué es esto, ¿no? La gente entra, nos gusta que entre toda la vecindad y pregunta ¿y esto qué es? Entonces, ¿es esto o es lo otro? No, ¿sois un grupo de consumo? No, ¿sois una tienda? No, ¿puedo comprar? No, ¿qué sois entonces? ¿sois algo raro? ¿algo un híbrido? ¿qué sois? Entonces, claro, cuando explicas lo que somos ya estás haciendo una educación no formal quieras que no. Por lo tanto, es imposible no formar parte de ese proceso de desaprendizaje. Quizás digamos a autoimponernos un deber de formar parte de la educación formal incluso, de hablar de economía social en las escuelas, de hablar de economía social en las universidades, de hablar de economía social hacia el activismo y hacia afuera. Eso, ahora mismo, a corto plazo, bueno, nos queda probablemente un poco grande, pero sí que se ha hablado muchas veces, continuamente notamos esa necesidad, ¿no? De que la casa necesita unos buenos cimientos y la educación forma parte de esos pilares, sí o sí. Pero, aunque no queramos, somos parte. Yo creo que también va a depender de la cantidad de gente que seamos capaces de aglutinar porque la sensibilidad de Sosterra lo que se está demostrando es que cada persona que viene va incorporando su mochila. Entonces, ahora mismo de los grupos, ¿no? Tenemos un grupo que va a hacer teatro callejero para poder difundir la idea de Sosterra entre los vecinos porque ahora mismo creemos que uno de los principales problemas que tenemos es en este propio pueblo que no sabemos contar lo que hacemos, ¿no? Y que la propia población que nos rodea de forma inmediata y que podría llegar andando no sabe quiénes somos ni qué hacemos ni dónde estamos. Y espontáneamente entre los miembros ha habido unas personas que han decidido hacer un teatro callejero y comunicarlo de esa manera. Bueno, pues en la medida en que seamos capaces de aglutinar, de generar una masa crítica suficiente con masa, seguramente que irán, ¿no? esto irá viviendo solo y ya veremos sin tener nada. Uno de los tesoros más grandes que tenemos dentro de la comunidad digamos de Sosterra es precisamente lo que comenta Fernando. Es decir, o sea, cada persona tiene una cantidad de conocimientos, de experiencias que en cuanto se le da esa confianza y se valora por sí misma es capaz de hacer maravillas, ¿no? Es decir, con muchísimas sensibilidades, con muchísimos bagajes en su mochila y nos encanta que el propio local está hecho con las manos de cada persona pero hay ideas que no se nos hubiera ocurrido a los que estábamos al principio y de repente ves que las personas hacen suya la idea y la transforman en algo que es infinitamente más precioso, o más efectivo incluso y eso es un potencial que lo da esa horizontalidad o lo da esa facilidad de participación lo cual el proceso ese de desaprendizaje y educación informal no solamente se hace afuera se hace a terminar hacia las propias personas que estamos dentro, ¿no? El estar acostumbrado a estructuras tan jerárquicas decir, aquí mando yo y tú veces cuando eres capaz de delegar de confiar en las personas a tu alrededor pues sí ocurren cosas muy chulas. primero es llegar o sea, yo no sé creo que no tenemos la certeza de que lo que hacemos poder contarlo de una forma sencilla a la gente normal a nuestros vecinos es complicado. Sí, quizás esa sea la más importante de cara a la supervivencia del proyecto que al fin y al cabo es un proyecto con mucha ilusión mucho trabajo detrás pero si queremos sobrevivir tenemos que llegar a esas personas, ¿no? Entonces de ahí pues proyectos como lo de la fiesta para darse más a conocer en un ambiente igual más festivo haciendo actividades que la gente venga lo vea y sea más sencillo porque relacionado con ese espíritu crítico o consumo crítico está cómo consigues no simplemente que las personas se acerquen y vean lo que hay ¿no? sino hacer que cambien sus rutinas sus dinámicas de yo me voy al supermercado los sábados hago la compra de toda la semana y esto es diferente o sea los sábados no está abierto aquí no puedes venir un sábado entonces te tienes que planificar de ahí que o sea de manera crítica tienes que decir bueno yo quiero que mi consumo sea diferente sea responsable entonces me tengo que guardar pues X momento a la semana para hacer el consumo aquí y ya simplemente por comodidad muchísima gente no vendría o sea no es simplemente es el hecho de llegar a las personas es el hecho de llegar y convencerlas de que esto es mejor porque al fin y al cabo es mejor para nuestro hogar para la tierra no es mejor para al fin y al cabo es donde vivimos todos qué futuro queremos dejar a nuestros hijos cómo queremos dejar la tierra dentro de tres generaciones con todos los problemas que tenemos de sequía y cambio climático etcétera el proyecto más grande para poder sobrevivir y eso está ligado al económico es decir necesitamos poder pagar lo que vendemos a nuestros socios o sea necesitamos el ciclo económico ese de tener el local lleno de productos de buscar productos constantemente idóneos y eso requiere un ciclo que hace falta está basado en la venta al final en el consumo pero en un consumo lógico en un consumo el justo o sea el justo que necesitas y eso tiene que ser basado en una amplia base no se trata de que pocos consuman mucho sino de que muchos consuman lo suficiente y lo necesario para cada una de esas unidades familiares tenemos personas que son solo uno tenemos familias más grandes pero solamente tienen que consumir lo que necesitan y la base de la economía esa es importante para poder generar los puestos de trabajo necesarios para que esto funcione que todo sea mucho más lógico esos son son retos importantes que cuando empezamos nos dimos una vida de tres meses luego nos alargamos entonces iremos perdonándonos la vida poco a poco nos la vamos perdonando pero esto tiene que tiene que ser sostenible desde ese punto de vista también económico porque si no no tiene sentido el proyecto ¿no? está siendo no está conseguido está siendo precisamente por lo que dices no es fácil la relación haciendo el esfuerzo de ponernos en el lugar de los productores ellos lo tienen muy difícil es decir todo el peso cae en ellos cuando les va mal ellos tienen que invertir tienen que trabajar para conseguir una cosecha y esa cosecha puede que la queramos comprar o no es decir en ellos normalmente además el productor ecológico de pequeña extensión que tenemos aquí además de productor es decir además de agricultor es comercializador tiene que dedicarse a la venta y tiene que dedicarse a la producción y además tiene que generar sus propios canales porque no existen fórmulas para sacar adelante el producto ecológico de huerta hay algún mercado pero muy poco estructurados y ningún tipo de apoyo entonces ellos lo tienen muy difícil sus experiencias normalmente han sido malas es decir cuando han contactado o han probado a cooperativizar sus procesos a colaborar normalmente han acabado mal no por relaciones personales que también sino porque al final la idea no ha sido económicamente rentable porque no hay un mercado real porque no hay una producción suficiente a lo largo de todo el año porque los consumidores somos muy exigentes venimos de una forma en la que hay que ser muy militante para comprar un producto que no es como el que estamos acostumbrados a comprar y tienes que hacer esa reflexión entonces ellos están quemados y frustrados claro cuando nosotros vamos con ese discurso de consumidor guay que no que sí que tal pues lo primero es que no se lo creen llevamos trabajando con ellos desde mucho antes de generar la idea de hecho la idea es un poco fruto de trabajar con ellos y la verdad es que yo diría que todavía estamos en los primeros pasos desde nuestro punto de vista tenemos problemas porque vivimos en un sitio en el que la producción es estacional en invierno no se produce y en verano sí en verano se produce mucho con poca variedad y en invierno no se produce nada luego nosotros estamos condenados a hibernar en meternos en la cueva y comer solamente en verano entonces esto hay que cambiarlo también pero claro eso quiere decir cambiar su forma de trabajar sus cultivos etcétera pero para trabajar de ese modo hay que asegurar que la demanda en invierno también sea igual y que se mantenga como la que se supone que se mantiene en verano es decir es bastante complicado y en el sitio en donde estamos todavía estamos en el momento inicial y diría que dependiendo con algunos hemos conseguido llegar a ellos mismos proponernos cosas y bueno incluso uno de nuestros objetivos Javi que está más en eso puede decirnos es decir a planificar con ellos lo que vamos a comer en invierno para que ellos lo planten ahora estamos trabajando en planificar incluso plantar para poder generar conservas para que en invierno podamos comer el excedente o la plantación específica es decir inventarnos una fórmula diferente de lo que es consumir directamente la huerta para poder que todos podamos mantener la sostenibilidad ¿no? de la relación con otros directamente no encajamos muy bien en su modelo de producción entonces bueno ellos igual los que tienen más trabajado la comercialización pues la verdad es que nosotros no somos muy muy atractivos ¿verdad? para ellos porque somos más pues igual no tenemos tan asegurada la compra claro nosotros también somos un grupo reducido claro ahí es donde está aglutinar la demanda pero claro entonces bueno yo creo que está casi todo por hacer tenemos muchas ideas ¿la confianza? para nosotros ya no es que sea clave es que es todo es decir para nosotros cuando elegimos proveedores hay como tres criterios que uno es el de proximidad entendemos que los productos cuanto más cercano es mejor otro es el medioambiental todo lo que tenemos es ecológico priorizamos bases retornables a no retornables cristal a plástico etcétera y luego hay otro social que buscamos iniciativas pequeñas sencillas que nos necesiten igual que nosotros nos necesitamos iniciativas también horizontales autogestionadas etcétera pero por encima de ello el que digamos quita o pone a un proveedor es la confianza si o si buscamos iniciativas intermediarios necesitamos conocer quién está detrás saber cuáles son las historias que hay detrás de los productores y de los productos que nos transmitan esa pasión y ese amor que tienen hacia su día a día hacia su trabajo para nosotros a su vez trasladarlo a las personas asociadas por lo tanto todo se basa en la confianza en cuanto una una iniciativa no nos ofrece esa confianza se descarta directamente hablamos con ellos muchas veces a los que podemos les vamos a visitar por lo tanto todo está sustentado sí o sí en la confianza esa misma confianza necesitamos trasladarla a las personas que vienen a comprar a las personas que consumen cuando venimos a comprar se nos exige adelantar un dinero claro ya estamos exigiendo bastante ¿no? ¿qué ofrecemos? tenemos que ofrecer esa confianza tenemos que ofrecer que la gente se sienta que es su supermercado la gente pueda aportar todo lo que pueda decir oye esto no me gusta esto sí pueda elegir con qué productores colaborar con qué productores no que las necesidades económicas no sean un motivo para entrar o no entrar etcétera ¿no? también necesitamos que se establezca aquí un espacio en el cual las personas se sientan a gusto que entren y solamente si solamente quieres charlar puedas charlar si solamente necesitas sentarte y no hablar con nadie porque has tenido un día de perros tengas ese espacio también que te lo garantice por lo tanto en esa confianza es en la que solamente nos podemos mover si trabajar en red decíamos es nuestra metodología en las formas es clave de hecho nuestra relación con las instituciones no somos proveedores pero sí hemos sido a veces consultados de manera de confianza gratuitamente y tal se han preguntado bueno vosotros sabéis dónde poder conseguir tuvimos papel higiénico fusero de teclado y como más algo que tenemos aquí es que nos hemos en contacto con los proveedores que es la empresa de institución social aquí tenemos se ofrecen los servicios de la librería de la vorágine y esos servicios han sido también facilitados a otras instituciones que los demandaban por lo tanto en ese sumar que multiplique siempre hemos sido vamos ha sido un mantra una obsesión en Sosterra ser nodo de diferentes alternativas es capital podemos decir todas las semanas hablamos con iniciativas parecidas con consumo o con otras que quieran sumarse ya sea para vender sus productos ya sea para ver en qué podemos colaborar qué necesidades tenemos comunes y cómo buscar una manera colectiva de abordarlas somos Olabria también que es la cooperativa que comercializa energía verde en Cantabria vorágine somos a ver si conseguimos el FIARE también ese proyecto de banca ética que en Cantabria no tiene sede todavía y nosotros estamos empujando y a ver si conseguimos que Cantabria tenga una sede telecomunicaciones éticas estamos telecomunicaciones éticas hay una que tiene su sede en Cantabria no en Cantabria no en Cataluña somos conexión cooperativa consumimos solamente pagamos lo que consumimos específico o sea tenemos que ser nodo ya no solo de lo cercano territorialmente sino de los que hagan las cosas diferentes y luego empresas de inserción social como Brumas como Dynamo aquí tenemos sus productos y luego además ofrecemos sus servicios y nos intentamos apoyar los mercados que organizan una entidad van las otras aquí en Cantabria sí sentimos que hay mucho por hacer y eso a su vez nos da una gran oportunidad para hacerlo de una manera distinta y ese marco de economía social es lo que estamos trabajando un reto yo creo que hablar igual de utopías pero cuando es algo que igual compartimos todos los que formamos parte de este proyecto creer que las cosas se pueden hacer de otra forma independientemente de lo que esté ocurriendo o la mayoría de la gente haga al fin y al cabo bueno la mayoría es la mayoría pero si empiezas siendo una minoría y luego pues estos proyectos se empiezan a desarrollar o a reproducir no somos el único proyecto que ha surgido yo de hecho no lo inicié pero estaba en mi filosofía y entonces creo que es esencial que surjan estos proyectos para aglutinar personas que igual no nos atrevemos a dar el paso a iniciar algo así pero que compartimos plenamente la filosofía y queremos formar parte de algo así y entonces te levantas y piensas bueno forma parte de algo que es bonito me encuentro con gente que más o menos piensa como yo que eso también es muy importante porque al fin y al cabo si no te rodean personas que o no se plantean estas cosas o les hablas de esto y les suena completamente a chino cuando a ti te parece vital entonces es motivador yo diría que es realmente motivador formar parte de un colectivo así sí porque darle a me gusta en el facebook no es suficiente para algunos y charlar en el bar acaloradamente sobre la solución de los problemas del mundo pues tampoco es suficiente para algunos entonces a pesar de que no estemos equivocados y probablemente fracasemos al menos lo hemos intentado hemos hecho algo o sea la praxis es la que te dice y de la que podramos quizás si somos suficientemente inteligentes podemos aprender algo resistir yo creo no al final nuestra batalla siempre va a tener todas las de perder por lo tanto mantenernos vivos realmente llevamos ocho meses o así ha sido un crecimiento tremendo mucho más de lo que esperábamos o quizás porque algunos somos más pesimistas no sé pero hay momentos en los que la lucha ha sido más de trenchera otras veces es más de cuerpo descubierto pero permanecer mantenerse el uso intacta en notar comunidad ¿no? notar comentaba Eva que ese sentimiento de soledad que a veces te puede inundar lo compartes y por lo tanto esa búsqueda de objetivos es común y te encuentras con gente hablas y dices hostia esto que para ti es importante para mí también lo es y que eso va aumentando no es tanto cuestión de número que también sino sobre todo de que hay ganas de que hay ilusión mientras todo eso se mantiene y pasa el tiempo y ves pues es viable esto es posible y no era tan absurdo creer que me hiciera la pena intentarlo pues y también creo que es una cuestión de conciencia o sea crecer igual también concienciando no se trata de predicar ¿no? pero de que las cosas se pueden hacer de otra forma y también siendo fiel a tu propia conciencia que eso también es muy importante porque depende de cómo seas no puedes hacer las cosas como ves que se hacen porque no concuadra con tu filosofía entonces es decir oye pues igual las cosas no están bien crecer difundiendo que se pueden hacer de otra forma incluso lo mejor hemos crecido nosotros igual ¿eh? a lo mejor no sé ¿no? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.